Vamos ahora con más noticias y nos vamos a ir directamente con mi compañero periodista Alfredo Mendoza, quien nos tiene datos acerca de un trailer empotrado en el periférico. Ya él se encuentra en el lugar y nos amplía. Buenos días, Alfredo. Adelante. Importante información de última hora, y es que sobre el anillo periférico, exactamente sobre la 13 calle, esto en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, se origina un fuerte congestionamiento vehicular debido a que hace algunos momentos se originó en este sitio un accidente. El vehículo de transporte pesado que usted observa en sus pantallas se conducía acá hace algunos momentos y perdió el control. Impactó directamente contra un árbol, el cual, pues podemos ver, casi lo arrancó de raíz. Es una situación que está obstaculizando los dos carriles que van hacia el sur del periférico. Esto se suscita sobre el puente ubicado en la 13 calle y zona 11 de la ciudad de Guatemala. Policía Municipal de Tránsito ya se hizo presente acá al lugar en un inicio de los cuerpos de socorro para verificar si existía alguna persona herida o alguna persona afectada por esta situación. Sin embargo, pues ya pudimos comprobar que el piloto se encuentra completamente estable. Pudimos hablar con él y nos dice que prácticamente fueron desperfectos mecánicos de esta unidad de transporte pesado, ya que se encuentra, pues, él en óptimas condiciones. Una situación que, de luego, está afectando el transitar de los guatemaltecos. Cientos de vehículos son los que recorren este sitio a esta hora de la mañana y ya vemos cómo algunas grúas están, pues, acá trabajando para poder retirar tanto la plataforma como el cabezal que, pues, impactó acá en este lugar. Sin embargo, pues, está haciendo una tarea bastante difícil debido a las dimensiones de este vehículo de transporte pesado y además que, como les indicaba, prácticamente se empotra en un árbol y casi lo arranca de raíz. Es parte, pues, del trabajo que se está desarrollando a esta hora de la mañana. Ya lo ven ustedes, pues, con esta fuerza de, pues, este equipo hidráulico que cuentan las grúas. Se está retirando este vehículo, se está intentando retirar. Es una situación que ya durante varios minutos ha, pues, afectado el transitar de los guatemaltecos que utilizan el anillo periférico para conducirse a, pues, diversos destinos, lugares de trabajo, lugares de estudio. Vamos a caminar un poco para acá para que usted pueda, pues, tener esta imagen panorámica de cómo están siendo desviados los vehículos también, gracias al trabajo de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, quienes, pues, han hecho un cordón prácticamente, pues, varios metros, alrededor de ocho metros atrás para que esta situación no los esté afectando directamente y que puedan utilizar vías alternas. Pueden ustedes observar, el vehículo está bastante empotrado acá en este lugar ya que prácticamente se atoró en las raíces de este árbol. Es una situación, pues, que esperemos en pocos minutos se pueda resolver ya porque, pues, como bien lo conoce usted, el periférico es una de las rutas principales en donde, pues, se circulan cientos de vehículos. Henry, por favor, te pido que te traslades para acá para que puedas hacer una toma panorámica de este sitio y, pues, así mostrarle a nuestros amigos televidentes, también a nuestros compañeros en el estudio, cómo, pues, se genera un desvío bajo este puente ubicado acá sobre la 13 calle, pues, muy cerca de los conocidos campos de Sejusa para que, pues, las personas tomen en cuenta que también, pues, el periférico está bastante congestionado y, pues, es una tarea difícil circular por ese lugar. Hemos hablado con algunos conductores y nos han indicado que alrededor de media hora llevan ya de, pues, atraso estas complicaciones. Este tapón que se causa acá sobre la 13 calle de anillo periférico ha tenido repercusiones hasta prácticamente la colonia Betania. Esto fue hace algunos minutos e incluso estas repercusiones podrían llegar hasta el centro histórico, es decir, las personas que toman el periférico desde ese lugar. Es parte de la información que se genera a esta hora de la mañana. Compañeros, pues, vamos a estar muy a la expectativa del retiro de esta unidad de transporte pesado que ha quedado varada acá sobre el puente que se ubica en la 13 calle, zona 11, anillo periférico. Con este reporte regreso a Estudios Centrales. En cámara mi compañero Henry Ávila, soy Alfredo Mendoza. Muy buenos días.